¡Diga la iglesia! Pásalo, pásalo. ¡Yameka, Yameka! ¡Yameka, Yameka! Siempre que tú me ves Ando con la combi entera Ready pa' lo que sea, bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prende otro blog Que el creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro blog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter precio La herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Yeah, 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 yeah Saca, aprende y sorprende Dile a toda esta gente Que pa' mi todo el año es 4'20 La moña es pioleta y cruyente Entro al otro bate que llegó Clemente Y métele con candela, Bonnie, métele con candela El creepy está en la cartera, billetes hasta en la suela, yeah Baby, como la nota tres pa' ti Ella yo me arrebatí, yeah La cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran y no tienen perche pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer que eres de mi aderezo Porque sabes que yo Ando siempre con la cartera Dale, prende otro blow Que el creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir presión La corta está en la cartera, tera Baby, esto se odio Vamos a wire la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro blow Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter presión Con la herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya, esto se odio Vamos a wire la noche entera, tera Tera, tera, tera Vamos a quemar to' el mundo a nombre de Bomale La cartera en Louie es cien por ciento en piel Y adentro tengo la moña, la paca y la cartier Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver Andamos ready y no la dejamos caer Del mundo a mí y no la dejamos caer No lo madre, siguen 'lla Los blones, los canten que prendan los blones, vamos a quemar como se supone, aquí todo el mundo va a quemar. Pero ya, 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 y pa'l carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana, ya, 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 carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana. Pula Mind Selector. Baby, tú sabes que yo, ando siempre con la cartera, te da, dale, penga otro globo, que el creepy está en la cartera, tera, y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera, tera, baby, esto se jodió, vamos a guayar la noche entera, tera, baby, tú sabes que yo, siempre ando con la cartera, tera, dale, prende otro globo, que el creepy dentro de la cartera, y si quieres meter presión, Una herramienta está dentro de la cartera, baby, vaya, esto se jodió, vamos a guayar la noche entera, tera, tera. ¡Suscríbete al canal!